Música Machiatavera, ¿cómo estás? Venimos nuevamente con esto que es miércoles de leer cómics y llegamos con esto que tú estabas pidiendo. Vamos a seguir revisando nuestra colección en este año 2020. Ya no estamos en el librero de allá, ahí es donde empezamos, que es el lateral, el que suele no salir en los videos. Y no vamos al que siempre salen en la parte de atrás de los videos. He utilizado un poco el angular de la cámara para que pueda abrir más la toma. Pero vamos a enfocarnos hoy día aquí abajo. Ahí estoy acá. Nada de acá, nada de esto. Hemos abierto un poco de espacio para... Quiero ir poniendo más Funkos y más juegos. En realidad he tenido que sacar varias cosas de varios bloques para irlos pasando a otros. Luego voy a poner uno más allá. Voy a seguir poniendo bloques. Creo que voy a invadir el cuarto del costado, pero vamos siguiendo. Le toca a este de acá. Y vamos a empezar de izquierda hacia derecha. Teniendo primero a este Ultimates superhumano. Esto de acá se lo compré en un momento de necesidad amena. Él es el que me nacionaliza los cómics. Es un chiste. Esta es la primera parte de todo el mundo de Ultimates. Ya en algún momento me compraré la segunda parte. Una historia de aquellas. De aquellas. Me salió baratazo. Me acuerdo cuando me vendió esto. Creo que se lo cambié. Lo compré. No me acuerdo cuánto le pagué. Pero bien, bien barato. Esto está a 35 euros. Debía de costarme como 140 soles. Y creo que al final me lo dejó en 70. Una cosa así. Fue bien, bien barato. Luego sigue una historia que no la he terminado. Me gusta. Me gustó mucho. La historia y la forma como la construyeron. La Bruja Escarlata. Tengo el tomo 1 y el tomo 2. No la he terminado. Le falta el 3. En su momento la tenían en venta. La pude haber comprado. Pero la dejé pasar. ¿Por qué? Porque habían otras historias que me interesaban en ese momento más. Pero este Bruja Escarlata tiene cosas geniales. Tenemos en realidad un montón. Robinson, Sauvage, Wu, Lotte, Jones, Samia. Son un montón. Visions, Pulido. Son un montón de personas las que trabajan en esta historia de Marvel. ¿Se han dado cuenta de casi todo? Casi todo no. Todo lo que está en este bloque es Marvel. Luego tenemos esta genial historia. Genial historia de la estela plateada. Tomos a... Volví a sacar estos. Tomos del 1 al 5 de la estela plateada. Tomos 1. Buena historia. Buenos personajes. La relación de los dos es muy buena. El tomo 2. Ya empiezan a haber unos personajes medio fumones en la historia. El tomo 3. Este de acá. Los últimos días de... Donde sale este... Tomo 4. Que no me acuerdo si es el tomo 4 o el tomo 3. Donde sale la historia que... Pues ganó los Eissner. Una grapa en realidad la que ganó los Eissner. Creo que es en la 3. La verdad no la encuentro acá. Y la 5. También me tomó un tiempo conseguir la 5. No la compré rápido. Me demoré un poco. Si no me equivoco. La grapa de Eissner está acá. Que justamente le están representando aquí. Lo genial de esta grapa que gana el Eissner es que es... Así es. Una historia circular. Que la puedes leer en un sentido o en el otro. Y que da la vuelta. La historia da la vuelta. Y en algún momento se convierte en un loop infinito. Del cual no puedes salir... No puedes salir de la historia hasta que encuentras... Una vez que vas te vuelve a regresar. Hasta que encuentras realmente la forma como salir de la historia. Vamos a ser libres. Y continúa la historia. Es una buena historia. Esta construcción a manera de loop de infinito. Que fue la que hizo que esto gane el Eissner en su momento. La estela plateada. Si te van a dar cuenta que acá hay muchos de estos tomos de la colección 100% Marvel. Muchos, muchos tomos esos que están aquí. Luego hay un par de grapas del Silver Surfer. Este. Y hay Anzize. Este es el 75. Extravaganza. Que brilla. Y este también el 100. Y hay Anzize por el 100 aniversario. El 100 y el 75. Esto es año 92. Y este de aquí ya no recuerdo de qué año es. Pero ahí están. Silver Surfer tiene estas cositas. Pues no. Parte 6 de 6. No tengo toda la historia. Sino solamente la grapa 75. Y la grapa 100. Luego tengo un personaje que me pareció muy bueno. Pero que de ahí rápidamente lo quemaron. Y no lo dejaron evolucionar bien. Karnak. Karnak como personaje empieza con una historia lúgubre. Muy bien trabajada en su torre de la soledad. Y la forma como lo van construyendo. Después la aparición de familiares. Me gusta. Me gusta muchísimo el personaje. Pero creo que este personaje. Creo que lo tengo. Lo tengo por acá. Me voy a saltear un poco y regreso. A este personaje de Karnak. Lo destrozaron. Lo destrozaron. Feo. En estas historias de los guerreros secretos. Tomo 1 y 2. En el cual Karnak empieza a tener una relación extraña. Con esta enana que no me acuerdo como se llama. La chica que esta es hiper inteligente. Debe estar por acá. Munger. La que sale con su dinosaurio. Munger. Y realmente destrozaron muchísimo. Muchísimo al personaje. Y la verdad no. Me quitó todas las ganas de seguir leyendo esta historia. Y de. Me imagino que destrozaron todo lo que continuaba con Karnak. Esto lo compré para leerlo. Pero. Ni pa' concurso. Ni pa' concurso. Oh no. Pero si la historia es buena. Si. Bueno. Pues ya pa' concurso. En algún momento será pa' concurso. Pero ahí está. Luego tenemos a la genial Miss Marvel. Le entré a esa historia hace mucho. 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 No me acuerdo. La primera creo la compré en Factory Comic en su momento. O en Crisol. Pero al comienzo las compré ahí. Factory. En Crisol. La uno. La dos. Me encanta. El personaje. Es un. Una modernización. Es muy muy buena como modernización. Lo que me gusta de este personaje es como viene a liberarnos de los problemas de los héroes viejos. Pues no. Al comienzo tenía ahí un cambio generacional. Que se veía interesante. El cambio generacional se veía interesante dentro de este personaje. Tratando de mostrar como los anteriores héroes estaban cometiendo errores. Me gustó muchísimo ese enfoque. De. Ok. Como Marvel estamos cometiendo errores. Las cosas le estamos haciendo mal. Así que necesitamos que alguien nos diga que lo estamos haciendo mal. Y ahí es donde entró ella. Pucha. Como personaje. Es bueno. Es toda su situación. Pues o sea. Están. Viven New Jersey. Pues ya. Ahí nomás ya. Te das cuenta de. La cantidad de arquetipos. De estereotipos. Que pueden aparecer en esta historia. Pero es bueno. Hasta que. Llegó un momento en el que ya empezaron a aparecer cosas como estas. Que ya. Se fue cayendo. Hubo un momento. Con un ilustrador. Con un ilustrador. Que empezó un poco a. A mostrarme a mí el cambio que se estaba dando con este personaje. Y fue un cambio que. Me dejó ahí. Tengo por ahí las primeras dos, tres grapas de la siguiente etapa de esto. Pero ya es muy, muy extraña la historia. Simplemente. Me bajé. Me bajé de la historia leyendo esas grapas. Dos, tres grapas nomás. Conseguí de esa etapa. Y me bajé. Me bajé de la historia. Lamentable. Porque tuvo. Tuvo arranques interesantes. Acá hay unas pequeñas grapas. Acá están justo. Dice que ya las había dejado por allá. Miss Marvel 1. Miss Marvel 2. Miss Marvel 3. Esto es septiembre del 2019. Más o menos en esa época ya. Cuando esto llegaba a Lima. Empezaban los problemas. Ya del COVID. Lo dejé de leer. No sé la verdad si terminar por lo menos esta línea. O esperar a que en algún momento la saquen en un tomo. Y creo que voy a hacer eso. Esperar a que la saquen en un tomo. Y ahí ir a reiniciar y ver si me quedo o no. Visión. Yo compré cuando salían los dos tomos. Cuando salió el primero. Y había que esperar para que salga el segundo. Una genial historia. Casi como si fuera un sitcom por momentos. Por momentos. Porque tiene una trama. Con un eje central. Una historia central. Que ya estaba bien pensada hacia el final. Pero por momentos. Te trataban de vender la historia de un sitcom. De esta familia. Pero al final terminó. Hay cosas que no se puede mostrar. Al final terminó siendo una psicosis. Una vista hacia los robots. Hacia el futuro. Hay cosas que no se puede mostrar. Que terminó de enseñarnos. Un nuevo Frankenstein. Un nuevo miedo a la vida. Que al final terminó de ser una forma diferente. De mostrarnos tantas historias que hay. Sobre como la tecnología. Nos vuelve monstruos. Y como los monstruos de la tecnología. Se quieren volver humanos. Una historia interesante. Escuadrón supremo. Escuadrón supremo. Mosaico. Esta historia si en realidad me usó. Me gustó esta historia de Mosaico. Un personaje interesante. Y como es que se va autoconstruyendo. Es una university. En el que aparece mucha mucha gente. El amistoso vecino siempre apoyando. Toda la camada de los X-Men. Los mutantes. Y todo el mundo. Es una época interesante. Luego miren. Tengo aquí uno. Doctor Strange. El curamento. Una muy muy buena historia. El curamento. Está acá. En la psicodelia pura. Tengo mucha más psicodelia. Mucha más psicodelia. Por ahí abajo. De Doctor Strange. Estas me encantaron. Furia. Mis guerras perdidas. Es una muy muy buena forma. De presentarnos a Furia. En una etapa diferente. La 1 y la 2. Esto es Gart Ennis. Con Goran Parlov. Me encantaron estas historias. Tanto así que todavía. Estas las compré en Grisol. Tanto así que cuando todavía camino por Grisol. Siempre busco estas. Sigo buscando estas. A ver si encuentro. Alguna más. No sé por qué. Lo tengo bien bien asociado. El punto de compra. Veo muchas cosas de acá. Y me recuerda. Me recuerda. Gorazle creo. No me acuerdo muy bien. Que otro cómic me recuerda. Nick Furia. Agentes de S.H.I.E.L.D. Estos tomos antiguos con Biusima. Kirby. Esteranco. Y Lee. Y Stan Lee. Son las primeras tapas. Cuando esto era. Otra cosa. Cuando a las personas se les dislocaban. Las caderas. Y no pasaba nada. Pero tenemos esta joyita de aquí. El Generaciones. Lo compré. Porque me dio mucha. Mucha curiosidad. Cómo iban a enfocarlo. De que ven. A estarme comprando grapa por grapa. Pues me compré el tomo entero. Para poder leer todas las historias. Son diversas historias. Que van construyendo. Esto de acá me lo regaló Charlie Comics. Cuando llegamos a los primeros mil suscriptores del canal de YouTube. Este es uno de esos cómics diversos. Pues no son historias diversas. Que de vez en cuando aparecen. Un par de grapas de Thor. Si no me equivoco esto. Me lo regaló un alumno para ver si así lo aprobaba. Mentira. El chico era muy bueno. Y no aprobó su. Y aprobó todo. Es un par de grapas. No. Si aprobó todo. Pero era bueno. No tiene nada que ver. Luego está acá. Que muchos de ustedes le bajan. No solo los dedos. Los dedos. La boca. El todo. Spider Wayne. Creo que soy una de las pocas personas. Que compra esto. Pero me gusta la idea. A mí me gusta la idea. De ver a Gwen Stacy viva. Pues no. Mucha gente no entenderá el porqué de la historia. No es el personaje. Es la esperanza. Pues no. Lo que construye esto. 50% descuento. 50% descuento. Imagínense. Pues 34 lucas. 40 lucas. Me las compré así. Pues bien baratas. Porque eran de esas cosas que. Nadie las iba a comprar. Nadie las iba a comprar. Pero a mí me gusta. La esperanza. De ver a Gwen viva. ¿No? Y no solamente esa historia de Gwen. Con los hijos. De no voy a decir quién. Y toda esta transmutación. Que le hicieron a Gwen. Pero me parece que esta de acá. Es de estas historias nuevas. Nuevas diferentes. Una forma diferente. Una forma alegre de ver la Gwen viva. Esta. Más que esas otras. En las que tienen hijos. Con quien no deberían. Ah, esta de acá me encanta. Pero solo tengo dos. Estoy atento a comprarlos. Apenas salgan más. Ojo de halcón. Pero KD Shop. Me gustó. Me demoré mucho. Mucho en entrar en esta historia. Pero me gustó. Me gustó. El dibujo es cualquier cosa en realidad. Tiene cositas bonitas. Cositas diferentes. Esto es de. Walsh. Belair. El dibujo no es lo más importante de la historia. Que tiene cosas. Muy mal dibujadas. Que hasta. Yo las hago mejor. Estoy consciente que dibujo mal. Pero que. Como historia. Como personaje. Como mundo. Estos amigos. Que construye ella. Es muy bueno. Una relación extraña con su padre. ¿No? Pero. Pero ese pequeño mundo. Que se construye. Me parece buenísimo. Luego tengo Inhumanos. Prime. Salió X-Men Prime. Inhumanos Prime. Cuando se pelean. Me compré esta grapa. Para tenerla. El recuerdo de la época. Y el gran tomaco. Inhumanos. Este de acá. Lo he mostrado muchas veces en el canal. Son de los numerados. Ediciones limitadas. Tengo las 566. De los 1500 tomos. Hace algún tiempo. Lo volví a empezar a leer. De ahí lo volví a dejar. Eh... Es otra época. Pues no este inicio de los Inhumanos. También tengo por aquí. Estos. Este sí. Todavía no lo he abierto. Paul Jenkins. Y... 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 Inhumans. La siguiente etapa. Más cabezonazo. Carnac. Nada que ver. Y lo último de este bloque. Inhumanos. Familia real. La 1. La 2. La 3. De acá. De estas grapas. Inhumanos. Sí. Conseguí varias. La 3. La 4. La 5. La 6. Con la locura. La 7. Fuego divino. Igual que la 8. Empiezan a haber partes o cosas en común. La 9. Escribí... Y juicio final de Inhumanos. Y me fui bajando. Me fui bajando. Poco a poco. Me fui bajando de estas historias. Algún día serán para concurso quizás. 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 Así que... Muchas gracias Machatavera. Este fue otro bloque. Así como este bloque. Pues hay... Muchos. Muchos bloques. Así que yo. Con Lisa Alemonio. Y este de acá. El Lobo Hombre Adolescente. Nos despedimos. De este miércoles Air Comics. Que espero que te haya gustado. Ya nos veremos en otro capítulo. De repente hablando de la colección. O hablando de otra nueva tienda. Me llamaron ya de comunitas. Tú estás viendo esto hoy miércoles. Grabamos el lunes el video en vivo. Pero me llamaron hoy martes. Para ya decirme que estaba todo siendo embalado. Para ser enviado. Así que. Muchísimas gracias Machatavera. No te olvides de darle like. De compartirlo. La campanita. Y todo lo demás. Porque esa forma de darnos todo tu amor. Es la forma que nos llena a nosotros como canal. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. En esta sana costumbre. Que se llama. Miércoles de leer cómics.